Y has venido en calidad de apoyar, de luchador, por esta iniciativa, pero tienes que venir otro día y hablemos de música, ¿no? Te echábamos de menos. Quiero decir, no te cortes ni un pelo. Cada vez que quieras estoy yo aquí, vamos, quiero besar. Y aprovechando que tienes esta guitarra maravillosa que te acompaña siempre, siempre, ¿te parece que terminamos con música? Vale, sí. Venga, pues con él vamos a terminar. Bueno, música es mucho de hacer. Gracias a todos y los demás. Gracias, gracias. Hablaremos. Vamos a ver. La mentira es algo que se esconde. No hay por qué desconfiar si la locura ha decidido ya por ti. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Podría volar. Podría volar. Podría volar. Ha venido un ángel, el cielo existe. Ya no queda más que temer Los presentimientos han estado puliendo la verdad Cierro los ojos y bailo al borde del tejado Podría volar Los sueños desbordan al tiempo Que la vida no puede medir Ahora ya qué importa si un día tuviera que morir Cierro los ojos y bailo al borde del tejado Podría volar Muchísimas gracias Luisa Sueran Bueno hasta la próxima Tengo que decir que es en la tabacalera Creo que lo he dicho